Buenas noches, este es el cierre político. Los colombianos están a la espera de que el presidente Duque envíe a la Corte Suprema la terna para elegir el nuevo fiscal. Suenan nombres de destacados juristas, abogados y personas de la academia. Ya el presidente afirmó que en dos semanas la estará enviando. Duque afirmó hoy que no ha enviado la terna porque ha querido guardar un poco de prudencia porque el alto tribunal está en este momento en el proceso de escoger a los cinco magistrados que faltan. Es por esto que ha querido esperar un poco a que esto esté listo para que la elección de fiscal se pueda dar con todas las garantías. Eso sí, afirmó que presentará una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia y resaltó que el perfil que está analizando para enviar esos nombres debe cumplir tres condiciones. Sentido de la administración del Estado, gran solvencia jurídica y una gran trayectoria que le dé confianza al país y a la rama judicial. Y otro proyecto de anticorrupción estaría a punto de hundirse en el Congreso. Hoy las comisiones de Senado y Cámara fueron citadas para intentar salvar el proyecto que pretende que congresistas, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales le rindan cuentas al país. Este es el punto 5 de la consulta anticorrupción que busca que estos funcionarios elegidos por voto popular hagan público un informe anual que incluya ponencias, proposiciones, debates de control político, registro de viajes internacionales e inversiones que se hayan gestionado. El plazo es hasta el 20 de junio para que se debata y se apruebe en primer debate porque o si no se hundirá por tiempos. Recordemos que del paquete anticorrupción, solo una iniciativa, la que obliga a los congresistas a presentar la declaración de renta, ha tenido luz verde en el Congreso. Y ya hay fecha para el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. La oposición, que es la que especialmente promueve el debate, asegura que hay una clara y preocupante distorsión en el conjunto de funciones propias del cargo. La razón principal de esta moción es la explicación que Botero dio sobre la muerte del exquerrillero de las FARC, Timar Torres. Les explico qué pasa en una moción de censura. Según el artículo 32 del reglamento del Congreso, una vez se termine este debate, el presidente de la Cámara, es decir, Alejandro Chacón, definirá un día y hora que debe ser entre el tercero y décimo día después del debate para votar. En esta votación debe definirse si la mayoría acoge o no las explicaciones del ministro y si son rechazadas, el ministro deberá dejar su cargo. A finales de junio, más o menos, entonces tendremos el desenlace de este nuevo capítulo de ministros que se enfrentan a las mociones. Recordemos algo importante, ningún ministro hasta el momento ha sido castigado por medio de esta sanción. Así cierro por hoy, empezando semana, mañana nos vemos con más Política. Feliz noche y que descanse.